Música Muchísimas gracias sobre todo porque este proyecto realmente es un compromiso de comunidad, es un compromiso que pretende nada más y nada menos que sumar esfuerzos, que coordinarnos entre todos para poder dar una respuesta, una respuesta integral a las personas y a las familias que más nos necesitan y sobre todo que más nos necesitan en este momento porque peor lo están pasando como consecuencia de la crisis económica. Mi bienvenida a todos en general y especialmente a todos aquellos que os vais a coordinar, que habéis cedido una parte de vuestro individualismo, de vuestro trabajo ordinario para sumar a esta red que se viene trabajando, como nos comentaba el gerente, desde hace meses en la comunidad autónoma. Responsables de las corporaciones locales, presidente de la FREM, presidentes de diputaciones, compañeros del gobierno, muchas son las áreas que están coordinadas y que estamos trabajando e impulsando este proyecto, fundamentalmente el consejero de Economía y Empleo y la consejería de Familia porque es nuestra obligación en este caso. Responsables del tercer sector, presidentes, estáis todos hoy aquí, todo el tercer sector de la comunidad autónoma, diputados y concejales, empresarios que realmente tenéis vuestro trabajo diario y no teníais por qué sumaros a este proyecto. El tercer sector al que se ha sumado en este caso también el área jurídica, el área del registro, el área del Tribunal Superior de Justicia, áreas que hasta ahora realmente no habían estado implicados en lo que es el proceso de trabajo de la administración. Yo quiero presentar, no ocupando mucho tiempo, porque lo importante es escuchar a todos y cada uno de los ponentes que van a hablar con nosotros después, escuchar estas tertulias en las que vamos a ver realmente cómo se ha fraguado la red. Pero quiero exponer cuál ha sido la situación de partida y por qué estamos en este momento y cómo hemos llegado a esta situación en la que pretendemos trabajar a partir de ahora. Castilla y León ya contaba con una situación importante de partida, ya contaba con un sistema profesional y estructurado muy potente, tanto en el área de empleo como en el área de vivienda, como en el área de agricultura, como en el área de servicios sociales. Un sistema consolidado, un sistema eficaz, un sistema que ya contaba con la participación de varios agentes, eficiente, que llega a todo el territorio y podemos presumir que en el área de servicios sociales, en el área de empleo, estamos llegando a todo el territorio y capaz además de actuar en situaciones de exclusión. Un sistema coordinado absolutamente con las corporaciones locales y del que además creo que podemos presumir y que en este momento, como todos sabéis, estamos defendiendo con uñas y dientes. Un sistema de proximidad, un sistema basado en la solidaridad también y el trabajo profesional del tercer sector. Un trabajo en el que siempre se ha contado con el diálogo social, en el consenso y en la necesidad de sumar esfuerzos. Y un proyecto de comunidad, un trabajo en el que ya se cuenta con un sector empresarial potente y sólido en Castilla y León. Y un modelo de trabajo, un modelo de trabajo basado en nuestro propio estatuto, que además recoge la ley de servicios sociales, un modelo de trabajo centrado en la persona. Lo que le preocupa a la Junta de Castilla y León son sus ciudadanos, son las personas que viven en Castilla y León. Por eso, en todas y cada una de las áreas se trabaja y nuestro estatuto, pero también nuestra ley de servicios sociales, habla de esta actuación integrada, de esta visión unificada de la persona y de resolución de sus problemas. Múltiples agentes, diputaciones, Junta de Castilla y León en todas sus áreas, ayuntamientos, empresas, entidades financieras, Cáritas, Cruz Roja, la red de pobreza, los bancos de alimentos, todos y cada uno veníamos trabajando ya, haciendo nuestra labor y nuestra importante función en este momento. Múltiples programas a disposición de todos los usuarios. Las ayudas de emergencia existen desde hace tiempo. La renta de ciudadanía la pusimos en marcha a finales del año 2010. Programas de fomento de empleo, de formación para el empleo. La Consejería de Empleo hace tiempo que viene desarrollándolos. Programas de proximidad que las corporaciones locales vienen desarrollando. Programas de ayudas de emergencia, como decía, que hace tiempo que se vienen prestando. Programas de atención a las familias y a los problemas de convivencia. Funcionando de forma individual. Cada quien presta sus propios programas. Cáritas atiende situaciones de precariedad de alimentos. El Banco de Alimentos también, Cruz Roja también. Las corporaciones locales, en el marco de cofinanciación, con la Junta de Castilla y León, también tienen ayudas de emergencia para ocasiones de alimentos. Pero nos encontramos con una situación que no estaba prevista en ningún caso. Ningún programa electoral recogía que tuviéramos que atender situaciones como las que estamos viviendo. La gran virtud es ser capaz, en este caso, de adaptarse a los nuevos problemas, de dar soluciones a los problemas que van surgiendo. Es cierto que en ocasiones hay que alterar hasta el programa electoral. Pero lo importante, insisto, son las personas y dar respuesta inmediata a las situaciones, en muchos casos, sobrevenidas. Y desde luego, en este, sin duda, sobrevenidas como consecuencia de la crisis. Destrucción de empleo, incluso endeudamiento previo, que en muchos casos hace que haya familias que tengan serias dificultades para atender incluso sus necesidades básicas. Nuevos perfiles de usuarios, personas que nunca se habían acercado a los servicios sociales, que no saben que existimos, porque, gracias a Dios, hasta ahora no nos habían necesitado. Nuevas necesidades. No había problemas de pago de hipotecas hasta hace muy poquito. No se conocían problemas más que los estructurales y clásicos de necesidades de alimentos. Y, además, un claro incremento de la demanda como consecuencia de esta pérdida de empleo. Está claro que hay que intervenir. Que hay que intervenir de una forma diferente. Que hay que intervenir de forma rápida. Porque la línea que separa la carencia de medios económicos, de la exclusión social, es muy sutil. Se puede traspasar de un modo muy rápido, pero la reversión es muy complicada. Debemos de actuar con carácter urgente para intentar que estas familias que realmente tienen un problema de crisis, de carencia de medios económicos, no lleguen a la exclusión social. No tengan problemas que puedan derivar en problemas sanitarios, en problemas de sociabilidad, en problemas incluso de cohesión social. De alterar el orden social. Creo que ese debe ser nuestro gran objetivo. Ese debe ser nuestro gran reto. Actuar de forma rápida, ágil. Anticiparnos a los problemas con carácter preventivo para evitar, como digo, esa exclusión social y garantizar, en cierto modo, la cohesión social. El problema que se cree, que se genere, todos me habéis oído hablar en alguna ocasión, una capa de población subsidiada, es un grave riesgo que en Castilla y León no queremos correr. Por eso, además, analizamos, lo estábamos haciendo bien, teníamos programas, teníamos agentes, pero nos pusimos en el lugar de estas nuevas personas, de este nuevo perfil de población, de estas personas que nunca se habían acercado tampoco a los servicios sociales. Y realmente, aun haciendo bien, siendo muchos los agentes que interveníamos en la situación de crisis y teniendo muchos programas, a las personas, a las familias, no se lo estábamos poniendo fácil. Evidentemente, se les puede hacer complicado saber a cuántas puertas tienen que llamar, cuántos agentes les podemos ayudar, si tienen que recorrer varias puertas, si tienen que conocer todos los programas que ponemos a disposición, pues realmente la actuación urgente quizá no lo pueda ser tanto. Por lo tanto, estamos ante una nueva situación, necesitamos, sin ninguna duda, más y nuevos servicios y prestaciones, atender a los problemas de vivienda, atender a los problemas de alimentos, buscar una nueva forma de acceder para todas aquellas personas que no conocen los servicios sociales, que no saben que los CEA son la puerta de entrada al sistema, dar a conocer incluso que hay servicios de proximidad, ser capaces de actuar de forma proactiva, incluso para aquellos que lo están pasando mal y no se atreven a llamar a ninguna puerta, poner a su disposición todo aquello que la sociedad de Castilla y León realmente puede poner, actuar de forma proactiva, por lo tanto, a través de los medios de comunicación, poniendo nuevas vías de acceso, a los sistemas y garantizando esa proximidad en la respuesta. Pero además tenemos que intensificar la coordinación, no podemos seguir haciendo todos todo y sobre las mismas personas, porque necesitamos multiplicar los resultados, necesitamos coordinarnos. Decían que la potencia sin control realmente no imprime velocidad, no da respuesta. Vamos a ponerle control a esa potencia que ya tenemos en Castilla y León. Este es el objetivo fundamental. Tenemos que intensificar la coordinación, coordinación interadministrativa entre las diferentes áreas de la propia administración, con el Poder Judicial, con otro tipo de órganos, coordinación con las corporaciones locales, intensificarla aún más, coordinación con el tercer sector, por supuesto, y también reforzar las alianzas. Tenemos que empezar a trabajar, lo estamos haciendo y hoy estáis aquí. Yo quiero agradecer especialmente a los nuevos interlocutores. Estamos hablando de prácticamente toda la sociedad de Castilla y León. Estamos hablando de medios de comunicación, pero estamos hablando de empresarios. Estamos hablando de la industria agroalimentaria. Estamos hablando de múltiples colectivos, múltiples personas, áreas de trabajo que hasta ahora no habían tenido una vinculación directa con un proyecto de estas características. Pero además tenemos que ser capaces de ser rápidos, de trabajar de forma coordinada, de optimizar el sistema, unificar procedimientos, definir aún más los papeles de cada uno y agilizar el tiempo de respuesta. Estamos hablando de un proyecto de comunidad. Estamos hablando, como digo, de ser capaces de dar respuesta a los nuevos retos, de intensificar esa coordinación, pero también de cambiar absolutamente la forma de trabajar que hasta ahora teníamos todos de forma individual. ¿Cómo lo estamos haciendo? Este ha sido el gran trabajo de la red. Este ha sido el gran esfuerzo. Gran esfuerzo que, como sabéis, llevamos varios meses desde el mes de abril en los grupos de trabajo, con el diálogo social, participando y colaborando en las líneas de coordinación. Atención a los nuevos perfiles. Imprescindible facilitar nuevos accesos. El 012 tenemos aquí a las responsables dependientes del área de Hacienda de la comunidad autónoma. Una puerta de acceso que todo el mundo conoce, que no va a dar la respuesta, pero que sí va a agilizar y va a hacer contactar a estas personas que no conocen la verdadera puerta del sistema, la puerta profesional. Atención a nuevas necesidades, nuevos servicios y atender al incremento de la demanda. Lo primero que hicimos fue poner en marcha los nuevos servicios absolutamente necesarios. Programa para evitar los problemas de desahucios, un programa absolutamente integral, programa urgente de alimentos, prestación económica urgente para el pago de alquiler, fruto del acuerdo con el diálogo social, prestación económica también urgente para el pago de la hipoteca. Pero no solo ayudas pasivas y prestaciones pasivas, sino, una vez paliado el problema, intentar darle una solución de verdad. No poner los peces, como se dice tradicionalmente, sino dar la caña para conseguir que las personas salgan de esta situación, que es el objetivo fundamental de todos, evitar esa exclusión social. Cláusulas sociales administrativas en la contratación pública, fomento del empleo, fondo de solidaridad a través del cual todos y cada uno de los agentes y empresarios de la comunidad pueden participar en este gran proyecto. El concepto de empresa socialmente comprometida, que en este momento está desarrollando la Consejería de Economía como realmente beneficio que supone al ámbito empresarial el participar en todos estos proyectos sociales. La participación, la organización de la participación y la solidaridad ciudadana. Y un nuevo plan de empleo que la Consejería de Economía ha puesto en marcha, dirigido fundamentalmente a estas personas que están en el marco de la red y que queremos que dejen de estarlo en el menor tiempo posible. Hemos intensificado la coordinación, hemos coordinado nuestros propios programas, incorporado nuevos programas, coordinado también a los agentes. ¿Cómo lo hemos hecho? Con algo y una metodología de trabajo que todos los empresarios conocéis ya muy bien, que es la metodología de gestión de procesos. Es precisamente el gran cambio de esta forma de trabajar. Se puede hacer también en la administración. La aplicación de la ley de dependencia se basa fundamentalmente en la gestión de un proceso. Es cierto que en origen coordinado, solo entre administraciones públicas, entre la Junta de Castilla y León y las corporaciones locales. Y que en este caso damos un paso más, incorporando también al proceso al tercer sector. Tenemos un ejemplo clarísimo en el procedimiento de reparto de alimentos que hemos estado pilotando antes de ir al gran proyecto, en el que, como veis, participamos todos. Todo el mundo sabe qué tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, a quién le tiene que pasar la información, en qué tiempo lo tiene que hacer. Y estamos consiguiendo que en 24 horas, todas las familias que lo necesiten, a través de la primera llamada al 012, no solo reciban los alimentos en su domicilio, gracias a la distribución, aparece Cruz Roja, a la coordinación también de todos los agentes, sino también el ámbito empresarial que aporta alimentos al Banco de Alimentos, que a su vez suministra también a Cruz Roja, sino que además estamos consiguiendo que estas familias, que a lo mejor solo han detectado esa carencia de alimentos, entren en el sistema y se les ofrezcan el resto de servicios que pueden necesitar. Varias de las familias que han llamado al 012 por el tema de alimentos, se les ha articulado también el programa de riesgo hipotecario y la renta garantizada de ciudadanía, programas que no conocían. El programa de atención hipotecaria, también coordinado, y en este caso además, con las entidades financieras como interlocutores últimos, con el Tribunal Superior de Justicia, con el Colegio de Registradores, con el sector social de las corporaciones locales y de la Junta de Castilla y León. Por lo tanto, a los recursos existentes, hemos sumado los nuevos recursos, hemos hecho un gran esfuerzo de coordinación entre todos ellos, se ha avanzado en la coordinación de los agentes, el diálogo social, Junta de Castilla y León, corporaciones locales, múltiples entidades, siempre pensando en las personas y en los ciudadanos de Castilla y León. Creando la figura del coordinador de caso, una familia, un responsable de su problema, pero además, una única respuesta. Las personas no tienen por qué conocer la complejidad administrativa, no les preocupa normalmente quién les resuelve el problema ni quién les ayuda, lo que necesitan es que les digamos que les podemos ayudar y en qué. Por lo tanto, la elaboración, después de toda esta coordinación, que es obligación de la Administración, de un plan individualizado con una clara prioridad, la atención inmediata, pero sobre todo, la prioridad para el acceso al empleo. Dos ejemplos con los que ya quiero terminar. Ejemplos reales. Un centro escolar percibe que hay un niño con bajo rendimiento, un alumno ejemplar, que de un momento a otro, de repente, tiene menos rendimiento de lo habitual. Se ponen en contacto con el CEAS, el equipo profesional. En este caso, los colegios están coordinados con los servicios sociales de proximidad de las corporaciones locales, que son quienes hacen la valoración de las necesidades. Actúa la red, actuamos todas las administraciones, tal y como hemos planteado el diseño. Y esto hace que realmente la familia lo que reciba es su plan de intervención, que su coordinador de caso le dé la respuesta con todos los programas que entre todos ponemos a su disposición. En este caso, estamos hablando de que se pone inmediatamente una entrega de alimentos. Una entrega de alimentos, porque se detecta que va vinculada este problema del menor a una carencia de alimentos en el domicilio. Prestación de urgencia social. Dos meses de ayuda para que, además de los alimentos, puedan tener cubiertas sus necesidades básicas urgentes. Por supuesto, y entre tanto, se tramita la renta garantizada de ciudadanía. Empiezan a tener una renta garantizada de ciudadanía. Se hace un programa de apoyo a la convivencia, porque está claro que si al menor se le ha detectado un problema en el ámbito escolar, es porque la familia ha cambiado los hábitos. Los profesionales de los servicios sociales trabajan en el programa de apoyo a las familias y convivencia. Apoyo voluntario. El voluntariado es muy importante en toda esta red también. Apoyo al menor en el ámbito escolar. Y, por supuesto, programa de fomento al empleo. Programa de formación para el empleo. Y prioridad en el acceso al empleo. Nos hemos organizado todos los agentes que ha sido necesario para dar esta respuesta única a la familia. Profesionales de referencia de CEAS. Personal de las ONGs a través del protocolo ordinario de entrega de alimentos. Banco de alimentos. Cruz Roja. Empresas proveedoras de alimentos. Personal administrativo. Tanto de las corporaciones locales, de las gerencias territoriales como de los servicios sociales. El equipo de intervención familiar. Los orientadores laborales del ECIL. Los formadores de, en este caso, fundamentalmente Cáritas. Que estáis apostando fuertemente por la formación. El voluntariado. Estamos hablando de múltiples agentes que han perdido parte de su individualismo. Que hasta ahora lo venían haciendo todo. Pero que gracias a que forman parte de un proceso van a poder hacer solo una parte. Y por lo tanto, mucho más. Llegaremos a muchas más familias con estos programas. Una familia que acumula el impago de su cuota hipotecaria. Que ha dejado de pagar dos recibos. Llama el 012. Se pone en marcha la oficina local. Los profesionales de las corporaciones locales. Se hace nuevamente por un equipo profesional. Estamos hablando no de una red de misericordia. Sino de una red profesional. De servicios sociales. Que atiende a las personas. De una red profesional. Vinculada fundamentalmente al empleo. Que atiende a las necesidades de las personas. Exactamente igual. Funciona el mecanismo. Plan de economía familiar. Prestación económica urgente para el pago de la hipoteca. Es muy importante no dejar de pagar el tercer recibo de la hipoteca. Valoración. En este caso. Del riesgo de exclusión. Renta garantizada de ciudadanía. Servicio de apoyo familiar para la inclusión social. Orientación laboral. Interlocución con la entidad financiera. Formación. Programa de formación para el empleo. Informes judiciales. Y fundamentalmente vinculación y acceso al empleo. Lógicamente estamos hablando de un proyecto complejo. En el que cambiamos absolutamente la forma de trabajar. Es muy importante tener claro que esto no perjudica a nadie. Sino que beneficia a todos. Beneficia el funcionamiento del sistema. Pero fundamentalmente beneficia a los ciudadanos de Castilla y León. Todos participamos. Es cierto que quien hasta ahora venía haciendo una tarea completa. Ahora es parte de un proceso. Y hace aquello que se ha definido dentro del proceso. Que es su competencia. Pero de una forma mucho más ágil. El antes y el después creo que es evidente. Más posibilidades de dar respuesta a más ciudadanos. La implicación absoluta de toda la sociedad de Castilla y León. Para trabajar en red. Para dar respuesta a quienes más lo necesitan. Creo que es un proyecto. Desde luego muy ambicioso. Muy complejo. En el que no me cansaré de agradecer. La solidaridad. De toda la sociedad de Castilla y León. La implicación que desde el primer momento. Todos y cada uno de vosotros. Habéis tenido en el proyecto. Porque si no somos capaces. De sumar. Si no somos capaces. De remar todos en el mismo sentido. Pero no haciendo todos lo mismo. Será muy complicado. Que lleguemos a atender. Lo que realmente importa. Que son las necesidades de los castellanos y leoneses. Estamos hablando de un proyecto de comunidad. Estamos hablando de una comunidad sólida. De una comunidad solidaria. De una comunidad que realmente cree en las personas. Toda la sociedad participando. Unida y coordinada. Para dar respuesta y ayudar a quienes más lo necesitan. Muchísimas gracias de verdad por este trabajo. Que nosotros hemos impulsado. Como es nuestra obligación desde la Junta de Castilla y León. Pero que sin duda necesitamos de todos. Para que realmente siga avanzando. Para que sea una realidad. Y en Castilla y León. El menor número de familias posibles. Pase necesidades.